Pintar margaritas en estilo country. Yo soy Moni y en este perfil te enseño a pintar piezas lindas de madera en estilo country aunque nunca hubieras tocado un pincel. Así que si te interesa este asunto dame un corazoncito y sigue mi perfil porque todos los días subo contenido sobre el maravilloso mundo de la pintura. Para pintar una margarita primero puedes hacerte un bosquejo para saber por dónde estarán distribuidos los pétalos. Luego pintar el centro con un tono amarillo y para pintar los pétalos utilizar un pincel redondo cargado con abundante pintura y la forma de hacer los pétalos es posicionar el pincel en la punta del pétalo presionar y levantar. De esta manera los pétalos van a quedar en punta hacia el centro de la margarita. Nuevamente vamos a hacer el ejercicio de cargar el pincel, posicionar, presionar y levantar. Haciendo este ejercicio vas a lograr pétalos que terminan en punta que son muy típicos del estilo country.